y te volviste a dar un puerto hasta a mis preguntas sin salida y me llenaste de temor en el corazón debí llegar, te abrí la puerta, te detendrarte de mi vida y te volviste a dar un puerto hasta a mis preguntas sin salida y me llenaste de temor en el corazón quiero compartirte, quiero que otros vean quiero que conozcan de tu gran amor quiero demostrarles que muchos les aman y junto a tu lado no hay condenación quiero compartirte, quiero que otros vean quiero que conozcan de tu gran amor quiero demostrarles que muchos les aman y junto a tu lado no hay condenación tú eres el Dios que nos amó tienes tú mi Dios que hacen de vos Dios que te hagan de tu gran amor Dios que te hagan de tu gran amor Dios que te hagan de tu gran A mi necesidad, en todo lo que me sucede, tu mano siempre me sostiene, no puedo estar por un momento sin tu amor. Quiero compartirte, quiero que otros vean, quiero que conozcan de tu san amor, quiero que conozcan de tu san amor. Quiero que conozcan de tu san amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video!